¿Qué es lo que se ha hecho para manifestar? ¿Cuántas medidas cautelares se tiene ya? Bueno, en un inicio cuando nosotros encontramos la municipalidad había 21 medidas cautelares, de las cuales luego de la revisión de los expedientes judiciales que habían amparado estas medidas cautelares, se ha tenido de que cinco de ellas, el proceso principal se había desestimado, se había declarado infundado en todos sus extremos, por lo tanto la medida cautelar sigue la suerte del principal, entonces se les ha comunicado mediante un documento a cinco de estas personas de las 21 que ya no tienen vínculo laboral con la entidad porque su medida cautelar ha sido dejada sin efecto. Sí, lo que pasa es que estas medidas cautelares son ordenadas por el Poder Judicial en mérito a un proceso principal, por lo general de desnaturalización de los contratos que se habían realizado dentro de esta oficina, entonces, de las cuales, como les dije, cinco se han dejado sin efecto, pero adicional a eso también teníamos medidas cautelares ahora de personal que de la anterior gestión que lo que hace es esta medida cautelar, es nos impide que nosotros lo saquemos de la entidad mientras se resuelve su proceso principal, se trata de medidas cautelares de no innovar, entonces, se ha procedido simplemente a cumplir con los mandatos y a ubicarlos en el puesto que ha ordenado el juzgado. ¿Esto quiere decir que los contratos con los cuales ellos estaban trabajando tenían ciertos vicios que ha permitido justamente su reposición aquí en la Municipalidad de Selenden? Exacto, es más, muchos de las personas que trabajaban dentro de la Municipalidad ni siquiera contaban con un contrato ni con ningún régimen laboral, entonces, eso permite que los trabajadores, al alcanzar cierto tiempo de servicios dentro de la entidad sin ninguna documentación que lo acredite, acuden al juzgado y eso les permite desnaturalizar el tipo de relación que venían prestando a la entidad. Con medidas cautelares tenemos 16 personas con medidas cautelares, pero también hemos recibido la visita en los últimos días de la policía en compañía de algunos ex trabajadores para realizar la constatación por el tema que les manifestaba, ¿no? De que como no tenían contrato, entonces ellos, posteriormente, la finalidad de estas constataciones que se están realizando a través de la policía es que ellos acudan al Poder Judicial nuevamente para desnaturalizar su vínculo laboral y reincorporarse a la entidad. Sí, lo que nosotros estamos haciendo a través de la Oficina de Procuraduría que ya se implementó, es aquellas medidas cautelares que todavía están dentro del plazo, presentar las oposiciones correspondientes. En las que el plazo ha vencido, el año pasado nada más, lo que se va a hacer es tratar de apelar el tema principal, el proceso principal, ¿no? Una vez que se deje sin efecto el proceso principal, por lo tanto, las medidas cautelares también.